Lucas, date las horas de IGL para que tú no vayas diciendo a donde caigan. Donde tú elijas Sensei, yo voy. Vamos ahí. Vamos allá. ¿A dónde marca? Oh, acantilado. Me recuerda a un jugador que... Ah, no. Era acumulaciones de irada. Pino, sí, era de acumulaciones. Sí, Pino cayó en acumulaciones. La fue bien también a Pino a todo esto. Muy bien, buen invitado. Esperamos que le vaya bien. Es que todos los invitados que pasan por acá, por eso también te dejamos claro, Lucas. Quédate para abajo, bomba. Todos los que vienen para acá les va bien. No, es que estaba mirando la cámara. ¡Uy, bomba! Estaba mirando así. Dejando el mensaje. No tengo suerte para la última semana. Sí, te va a mandar suerte con todo. Ojalá que te vaya bien. Mucho ánimo. Y mira, si no, no logras que ya no te preocupes porque van a haber más torneos. Y sirve siempre de experiencia. Pero por último estar ahí, quedar para la última 33, yo creo que sería por lo menos bien épico. Sí. Muy bien, muy bien. Uy, ahí estamos viendo actualmente en pantalla nuestros invitados. Lucas, ¿quién se está cayendo? Muy bien, el landing es muy importante, Lucas. Cuéntale un poco a la gente por qué es tan importante. ¿El landing? Cargarías el arma. Yo siempre caí acá en solitario, en la FNSS, caí acá. Y pasé, clasificé a los hit. Estamos solos. Están solos, así que pueden lutear tranquilos. Luteamos y vamos a matar gente. Quieren matar gente. Este es igual que los chicos, quieren correr, así que muy bien, agarro el cofre. ¿Te ha pasado que no salió el cofre en algún momento importante? Sí. Sí, sí. No, no parece cofre. Y siempre en FNSS, ¿no? Siempre la mala suerte en el torneo. Oye, pero eso sí que es un poquito dolor de cabeza. Pero ante todas las cosas, lo bueno es caer en sectores donde ya no solo ubiques uno en esencial, sino que tenga dos o tres ya en vista. En este caso, ¿este es tu spot ya de siempre? ¿Acantilado, Sarenoso? Sí, es solitario. Es de memoria, entonces. Sí, porque los jugadores son solitarios y también... Ahora, en tu tribu también caen ahí, ¿verdad? No, tribu, vemos acá. Ah, ya, ya, importante. ¿Qué es porque... Ah, al otro lado. Un cambio grande, entonces. Pero se ve un buen spot partiendo porque primero tenemos un NPC, importante para hacer las misiones, ganar oro y también mejorar diferentes cualidades de in-game. Y también importante que tienes harto splash, así que para poder tener asegurado escudo, que es súper importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Vemos también mientras juega su calidad de edición, de construcción, que es súper importante en el juego, chicos, es lo más importante. Totalmente. Muy bien, muy bien. Lo que más nos cuesta a nosotros es lo más importante, bomba. Sí, la edición siempre nos deja como muy al debe, pero es solo práctica. O sea, quedó más que claro con todo el desarrollo que tuviste tú y Gata, yo te vi avanzando de una forma increíble. Sí, es muy... Es solo la cosa de acostumbrarse. Es harta práctica y probando técnicas, cambiar las teclas, mover. Cuéntanos un poco cómo son tus teclas respecto a la edición y la construcción, Lucas. Edito con la F y construyo con la Q, la C y la B. Mira, muy bien, muy bien. Buena... Yo no voy a hablar de lo mío porque... El bomba lo tienes todos ordenados, todos ordenados. Yo no sé cómo puedes construir bomba. Siempre me hace bullying por eso. Es que agarra las cosas con la C. Imagínate eso, Lucas. No, imposible, ¿cierto? ¿Con qué construye? ¿Con qué construye bomba? Yo construyo con los botones del MAU los dos. ¿Con los botones del MAU? Escalera con la de abajo y paredes con el de arriba. Y las otras construcciones las hago con la Q. No las hacen. Hago el piso. Con la T hago el cono. Mira. Es que es tu técnica, Lucas. Es que yo creo que es cosa de costumbre. O sea, es que eso yo lo vi en un video de un chico que explicaba así cuál era la mejor forma y decía al fin y al cabo que no es como algo que sea más fácil para todos, sino que es como te sientas más cómodo. Sí, sin embargo, la mayoría de los Pro Players siempre están viendo y la mayoría usa varias teclas que les acomoda todo porque se las copian a King, se las copian a los Pro Players, que igual es importante a Mongra, a Benji, a los DNA también. ¿Por qué crees que eso te pueda dar de verdad algo? Sí, tú vas por ejemplo a la versión de King y lo primero que ves es como configuraciones de la pantalla, resolución, gráficos, teclas, la sensibilidad, sensibilidad. Comando Sense, todo el rato. Así que es importante a Mongra para que lo tengas de referencia, para ser un Pro Player. No, es que yo creo que la gente después diga, oye, ¿cuáles son las de Mongra? ¿Las de Mongra? Claro, imagínate. Tengo ahí mis fancitos que me copien. Oye, ¿Bomba está cerca de nuestro invitado o andas volando lejos? No, no estoy cerca, pero podría estar más. Nuestro in-game líder vaya soplándole a la bomba, ¿tienes que le cuesta? Oye, pero es que... Vamos, vamos, parque. A parque, bomba, a parque. Ya, vamos, vamos, vamos. Oye, con respecto a tu armamento, ¿vas con tres utilidades, dos armas o cómo lo usas? ¿O dos armas, tres utilidades? Dos armas y tres utilidades. ¿Una rotación y dos juritas? Sí. Mira. Interesante, interesante. Ya. Bomba se agarró, un taxi. Tut, 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 ya bomba. Va camino donde nuestro invitado porque dice que no quiere morir solo. ¿Está escuchando música? ¿Está escuchando música? Totalmente, algo suave, algo chill. Puede ser algo un poquito más, a ver. Rocket League Radio. Se subió, se subió. Eso. Yo antes de venir para acá para llegar bien emprendido, estuve escuchando. Ahí tiene eso, para curarte. Agente, agente. No, no, no. Ahí está el paquete, que es r sport. Ay, 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 ay. Kataaa. Ahí es flash. Kata dando spoilers muy malos. Vamos, 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 pelea, pelea, parecer. Estaba escuchando los excusos de grupo. Algo de las tierras de Kata estaba escuchando música. Este, verán. ¿Qué música te gusta, Lucas? Él no escucho mucho música. ¿Viste? Porque cuando uno juega Fortnite no puede escuchar música, ¿cierto? ¿Cómo va a escuchar los pasos y los disparos si escuchan música? Usted no lo haga, no escuche música mientras juega Forna Porque son demasiado importantes de dónde vienen los disparos Al fondo, al fondo, al fondo están Al fondo, al fondo Van directo Uno está en la casa, otro está en la ría también ¡Eso! ¡Cómo construye! Ya bomba, vea bomba Entra el cubo, entra el cubo bomba Bien, bien, lo bajó, lo bajó, muy bien Ahí viene el dummy ¡No bomba! ¡Bomba, bomba! Bien, muy bien Salió bien Primer trío que derriba a nuestro invitado junto a Bombastic No tenían tan buen loot, pero el bomba pudo mejorar algunas cositas Los mini también Tengo plach Ah, no, no, el gordo Sí, tómate ese Había otro que estaba más, ahí está, de hecho, ahí lo veo Tómate el gordo bomba ¿Dónde? El gordo, el gordo, el gordo, guarda los splatches para ver. Te lo marqué, te lo marqué. Está por... 253. Pero creo que es botardo. Bomba, ¿cuál de siempre? ¿Es un bot? ¿Es un botardo? Pues facilito, facilito. Ahora los splatches, señor bombaste y ya está. Muy bien. Pero estos no eran bots, ojito. Estos eran los jugadores. No, es que ahora los bots si construyen, eh. ¡Construyen! Nadie va a querer. Una pared con suerte. Solo disparan. ¡Ya! Sigamos buscando más gente, ¿no? Sí, sí, vamos. ¿Se sube al auto, bomba? Te subo, sí, sí, me subo. ¿Se sube al auto? ¿Y para qué manda un signo de exclamación, ah? No se puede subir. ¿What? ¿De verdad no me dejó? ¡No se puede subir en bomba! Oye, otra cosa que me pasó en la semifinal del torneo, es que estaba full escudo y vida, y uno de mis compañeros me atropelló con el camino y me tiró lejos. ¡No! Después sin escudo y con 60 de vida. ¿Qué? Lo pasé pésimo. Por eso hay que ser selectivo con los jugadores por buen basting. Trolleadísimo. ¡Ah! ¿Vamos a las cajitas o no? ¡Ven a la cinta! ¡Oye! ¡Uh, uh, uh! ¡Bájate, bomba! Dale, slurp. Van a romper el slurp para estar full vida. Ahí sí que sí. Ahora sí que sí. Lo más probable es que en torres saladas sí también nos encontramos con nadie. Sí. ¿Cuántos jugadores quedan bomba? En total nos quedan 23. Paso, 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 paso. Acá hay gente. Ya. Hay gente, hay gente. Bien, bomba construida. Se cayó, bomba, se cayó. Arriba, bomba, arriba. Eso. Rotó la escalera. Muy bien. Abajo, abajo. Uy. ¡Spamear! ¡Spamear la bomba! ¡Y es bomba! ¡Vamos! ¡Bajaron a uno! ¡Bajaron a uno! ¡Recargan las pistolas, bomba! Bien, otro bien, otro bien. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, acaso, afuera! ¡Afuera! ¡Bomba, dale uno! ¡Bomba, eso! ¡Un kill de bomba! ¡Seguradísimo! ¡Bácila, baila, baila! ¡Baila, bomba, baila! ¡Baila, el tóxico, tóxico! ¡Eso! Ah, es verdad que el corito, el corito... ¡Ay, era aburrido! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Segundo trío... ¡Ah, ojo, disparos, disparos! ¡Ah! ¿Puedes tirar Splash para después para...? Está full nuestro compañero Siempre, cúbrete bomba ¿Sabes lo que hago yo? No un cubito, hago una pirámide Yo juego a la confianza Un corito, un corito Eso es lo que hago siempre, un corito, me agacho y listo Yo juego mucho a la confianza Me quedan ocho balas de escopeto Métela ocho y baja cualquiera bomba Ahí te pasé bala Ahí pasó bala, entregando Este es un support de real Está acostumbrado a hacer support nuestro querido invitado ¡Splash! ¡Splash! Acá hay buena gente ¡Sí! Voy ¡Uy! Son buenas, Delta ¡Eso! Como que me anima más Vamos, vamos Agarrando altura ¡Ahí están! ¡Ay, ay, ay! Maté uno ya ¡Qué! ¡Uy! 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 ¡Solito! ¿Qué? ¡Sin igual te hicieron, lo roto el otro! ¡Hay bomba! ¡Spamea por último bomba! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡No, pero botaste a... Botaste a... ¡Botaste a mi compañero! ¡Al Lucas! ¡Vamos, vamos bomba! ¡Estame bomba! ¡Estame bomba! ¡No me mata! ¡No, no, no! ¡Tranqui, tranqui! ¡Vos me lo tienes! ¡Estame allá! ¡Estame allá bomba! ¡Eso no me vio a bomba! ¡Eso! ¡Entra nomás! ¡Entra, entra! ¡Eso, eso! ¡Vamos bomba! ¡Vamos bomba! ¡No puede ser! ¡Bajo al dotio! ¡Ni una bomba! ¡Pero tú viste que... ¡Me va a rematar! ¡No, no me rematís por favor! ¡Se está curando! Se tomó un mini, se tomó un mini Y todavía vive ¿Podemos ver, señor director, la pantalla de nuestro invitado un poquito? Sí, yo No diga que estoy yo en el piso Está en el piso, gatiando, ahí está, bien, lo bajaste Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo construye para alejarse? No, la tormenta, llévame por favor en tus brazos, ganador Ah, vienen dos más Sí, sí, vienen dos más Ay, no tiene escudo Bomba muere, ¿tienes escudo para que le dejes? Nada, nada, tengo solamente un botín Ah, bien, bien, ahí tienes Splash Acá, acá tenés para viendo, acá entró, entró Río, Río, Río Entró Río, 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 Río Me mata Bien, 80 lo rompió Muy bien la construcción Muy rápido Pero no lo puedo creer, yo estoy seguro que le había dado uno de los tres botas Bomba, cuando tú bajas Tienes que soportar a tu compañero Diciendo cuántos mats tiene, cuántas balas tiene Cuántos mats tiene, nuestro invitado Que quede pasmado Falló, 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 recarga Rompe, lo bajaste Mátalo, asegúralo y sacarle los loot Eso, a ver que tenga algo bueno Que tenga algo bueno Nada, nada Que tiene, que tiene Sí, tiene mini, tiene mini Igual que tienes mini tú Yo creo que entra solo nomás Eso, córrela nomás Córrela, córrela Muy bien, sí Está cerca ya Creo que le queda otro, ¿no? Sí, la tormenta está cerquita Uy, ahí avanzando Muy bien Tampoco había para vivir o no ¿Cuánto es mats, bomba, cuánto le queda a nuestro invitado? No, tiene mucho, mucho Mucho ya, entonces construye nomás Construye nomás Son todos, eso es lo más importante Tener mats Ah, tiene un cortecito Bien, un cofre Bendita, bendita, bendita Bendita Ay, Dios mío, no puedo creerle Pegué tres copetazos al baile Te juro, no sé cómo Sí Entraste en pan Igual le pegaste uno fuerte Le pegaba dos más y lo bajabas Sí Él está hecho un todo bien Igual, tenía buen aimer compañero No falló nada No falló ni una así La gano por bomba La gano por bomba esta Eso Por bomba Vamos, ¿qué andías, qué andías, qué andías? ¿Qué andías solamente? Se gana, se gana Tienes materiales Falta un poquito de escudo y vida Pero se consigue Sí, se consigue ¿Las lechugas no te las puede tomar? ¿Las lechugas después? Eso, gotiquín perfecto Gotiquín se cubre Se cubre bomba Para que no llegue un pipazo En toda la cabeza De hecho, así morí en la semi Un pipazo, Dios mío No, eso es como ¿Cuánto pin tenés, bomba? ¿Qué? ¿Cuánto pin tenés? ¿Cuánto pin? 53 52 90 ¿Cómo juegas con 90 de pin? Yo siempre digo que estos tipos de jugadores Que juegan a ese nivel de pin Llegan un momento después Que están en los lugares de 10 Y se van así ¡Uh! Ahí el pin afectó Porque cayó antes ¡En serio! ¡Ah! Se cubre ¿Viste bomba? Muy importante Que gana de venir a buscar, eh Y tal No, la gana Son buenos, son Son buenos, sí Se nota que no eran Vamos a buscar más gente Eso, eso Vaya rotando con tiempo A buscar más gente Apagó la música ¿Viste bomba? ¿Eso hace Juanjo al concentrado? Es que todavía no sé Ahí está, al frente Ah, pero parece que es Potardo ¿Eh? ¿Es Potardo? Está dentro del arbusto Y hay otro que también está ¿Campean los bots ahora? No puede ser Ahora no sé ¿No sabes? No Ya, a ver No, no creo que sea Eso no es Bot, bomba No, no El que está en el arbusto Sí, ese otro ¡Ah, ya, ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo mató! ¡Lo bajó! ¡Lo bajó! ¡Lo bajó! ¡No! No, pero quedó nada Quedó nada No, sí bajó Lo bajó A uno bajó de uno Se le llegó en toda la cabeza Al pobre Dios mío Y ahora cuando tiene que dársela Era uno versus uno, gente Tengo que entrar a mi pantalla Lo aseguró Muy bien ¡Alto pipacho! Esto no nos ha salido Ninguna bomba buena Él sí pega pipas Él sí pega pipas Es que es complicado A ver, a ver, a ver Paso pasito nomás Se reemplazaste Muy bien Ah, pero parece que llegó otro más Ah, sí, sí, sí Espera que se bajen entre ellos nomás Es la clave ¡Que se rajen! ¡Que se bajen! ¡Que se bajen, bombasti! ¡Que se rajen entre ellos! ¿Qué clase de jerga sería esa? Coloquial Coloquial Uy, casi, casi la meta Se me paso Casi raja Cae, cae, cae ¡Opa! ¡Uy, uy! ¡Puede explotando ahí con los... La envolvente, Ale Está haciendo la envolvente ¡Uy! Está roto Está roto ¡Toma! ¡Un deleite! ¡Uy! Además tiene por rotación ¡Un deleite! ¿Qué tiene ahí? ¿Una Scar? ¿O qué es? ¡Ah, no! Tenía todo el brother Tenía todo Ahí está con la piparra de Mandalorian Tenía todo Está con la piparra de Mandalorian A ver, a ver Creo que nos llevamos una victoria a Bombastik Sí, yo creo que está cerca No, pero todavía no cuanté Quedan cinco ¡Ese fue el que me... El que casi te baja ¿Te mató? No, no, no El que me mató fue otro ¡Ah! Creo que... No, ese murió en las arenas El que me mató Ah, sí, ya lo maté El que te mató Sí, era como un... La venganza real bomba Era negro, creo Era negro el skin La venganza real Bastante bien también Yo creo que quizás Fue Río con Chulil Lo que no dejaron que yo sobreviviera Verdad Río dijo No, no hay piedad No hay piedad ¿Cuánto quedan? Cuatro más ¿Qué es que son cuatro? Quedan cuatro No queda nada Son cuatro Ante las diez kills que ya tienes Muy bien Mandaloriano Mandaloriano Oye, tu compañero De equipo del trío ¿De qué país son? Ahí está, ahí está Ahí está Con todo el énfasis Yo lo veo todavía Ahí está ¡Uh! ¡Qué pipa te sacaste! ¡Qué pipa te sacaste, papi! A ver, a ver, va ¡Ojo, ojo! ¡Le spamean! ¡Le spamean! ¡Ojo! ¡Ojo en el aire! ¡Oh! ¡Le llegó así! ¡A ti! No, no pegó ni una ¡Pegó una! ¡Pegó una! ¡Uy! Te va a arrochar Por lo menos si no es mini Sí, se las da ¡Se las da! ¡Toma! ¡Ahí está! No, hay otro más que está poniendo Ahí está, 30 Se te complica Parece que son los dúos O sea, son dúos Un dúo, el otro es uno ¡Uy! Tengo que matar a él Por lo menos tienes alturas Así que están bien El de mandaloriano pega duro Quiero verlo Quiero verlo Con ese esquema encima Eso, granadista Sí, muy importante Es para romper ¡Uh! Estaba entregado ¡Ay! ¡Ay! Oye, pega, pero Como nunca ¡RUGE! Va otra, otra Va otra, otra A ver, a ver Con toda la especie ¡Uy! ¡Le pegó! ¡En el arbusto! ¡Le pegó! ¡No lo vi! ¡La perdí! ¡110, 110! Lo dejó en blanco ¡Luki juega! A ver, Starle reemplazó Lo bajó Ok, uno Uno menos El otro Se tiró con bomba de impacto Sí, se tiró Escapó Quiere escapar Quiere escapar Este es bueno Mirá como construye bombastic Le ganó el high momentáneamente Oye, también podemos ver Otra misión de bombastic Que lo estaba observando Por si acaso Chicos ¿Por qué? ¿Qué importa eso? Eso, eso, eso ¿Lo recuperó? Bomba de impacto nuevamente Ahí está ¡Oh! ¡No! ¡No le pegó! ¡Ahí va, ahí va! Ahora sí, ahora sí ¡Uy! La persecución ahí Splash Ahí sí, señor Se escuchó el splash Yo le escuché el splash Es que yo escuché el hilo Igual Es que el splash es lo más rápido Demasiado ¡Ahí está! Blanco, blanco, blanco Sí, sí, te cubriste muy bien Uy Ya le cargó la balita ¡Qué manera de gastar material Los dos, eh! ¡Sí! ¿Cómo construye igual el compañero? ¡Uy! Se cubrió bien Con un piso Dando a reemplazarle Le reemplazó Lo bajó ¿Cómo murió? Con la tormenta ¡Eso! ¡Uy! Ya está estregado ¿Cuánto queda uno? Quedan dos Dos Posiblemente sean un dúo Pero estás full Estás full Tienes todo un dorado Así que no hay chance de perder ¿Eso es pescadito de qué? No sé No, 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 son de hielo Son de hielo Te ponen patina en los pies ¿Viste? No, dije que no te lo pusiera ¡Háseme caso! ¡Me lo apunté, me lo apunté! ¡No, es horrible! ¡No, lo sé! ¿Qué es esto? Se mueve súper rápido, eh Sí, pero es complicado Va a parar cuando tienes que hacer algo Tienes que poner una pared ¡Qué loco! Uy, pero no hay un splash Creo que eso sería lo mejor Uy, no No salió ni un gordo Ni un Scooby 350 ¡Ah, no! ¡Es uno, uno! ¡Es uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ahí está! Sí, 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 uno, uno Porque estaban peleando Ahí estaban spameando Vamos a ver Vamos a ver si dio la victoria ¡Dame uno, dame uno! ¡Ojito! ¡Ojito, ojito! ¡Como le spamean! No saben que tienen loot No saben que es mandaloriano No saben que patina de Niquelo ¡Eso, veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Ojito! ¿Bajón? ¿Bajón? ¿Por completo? ¡Azando, zando! ¡Atención! ¡Oh! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por la espalda? No Yo quiero divisar a uno Pero no sé dónde está el tercero Ahí está ¡Torció! ¡Uy! ¡Uno! ¡Está uno, está uno! ¡Está blanco, está blanco! Yo creo que está a 70 O 65 No le pongo a 35 ¡Que no se gilé! ¡Que no se gilé! Ahí está ¡Oh! Ya está entregado Ya está Ya se entregó ¡Ah! ¡Era 2! ¡Sí! Se sacó uno más ¡Basta! ¡Es un 2B1! ¡Uno más! ¡Uy! 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 La condición justo, ¿eh? Después de sniper Quería bajarlo con pipazo, ¿eh? Quería darse el lujito ¿Qué? ¡Uy! ¡Mandaloriano! ¡Me la gano! Como recarga, como recarga Agarra altura ¡Oh! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Deja de dársela! ¡Se la quiere dar! ¡Se la quiere dar! ¡Se la quiere dar! ¡Vamos! ¡La tercera es la vencida! ¡No! ¡Está muy cerca! ¡Uy! 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 ¡Está flachando! ¡Está flachando! ¡Está flachando! ¡Está flachando confianza, pibe! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Victoria magistral para nuestro querido Lucas! ¡Solito! ¡Ah! ¡Qué confianza! ¡Solito! 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 ¡Solito!